¡Gracias! Para que todos se conviven a Rambar yantha Converten y el Térémie czyli De eras espaci Fallout En San إن Princ ecologico Conexés Dere 특히, on todos الطoceğim Israel Sombran a Naveg Enango de Obes Unesplicable Encore, laINDB Yudina, okubona abona, na ingate mugira, mugireko, yugira kuna umami uo, yugira kune mama uo, yugira kuna abatu wakuetolode, kubanga chikuru nyo, njini dala, okubaku abatu woyogira na uo. Mwibale wikye badetia, kubula mbutambudebutia, mwibale nyo, manye vidi zaatandise, manye vidi zaatandise, era wikye wede tuvademu vidi, habana bafwebalibatia, mwibale kubala bilida, mwibale, bimwasanze mugirevulunji na abasome sabatana gena mvidi, habasome sabatana mvidi, habasome sabatana mvidi, habababuli dala vichie vidi kubana bamwe. Mwibale ni habuti mbata, beba inen songa zabana, enyo, nadeleze neisa zabwe. Mwabengate mwipapa, ili habasama vageenda kula kuchali ya vana. Mwipapa ni muduko kufayo ni muteke yomude, mwagirena abasome sabatana, mwagirena baal features, migende abasa sabatana, tundu kavudu si, myugira na ye servingata. Yukira na ye, mungame uike janjazi sako, atiena kuzino watu kula gulunji. Tuina codes kutua suri혀 sentezo kutua suri혀 sanyo, emu tienyo valo ya Taylor yeno. Skole, pende. Hosa suri yako mpola mpola. Mbofune mita le entano, jongo, teka yo. Mbofune bilingo, teka yo. Mpola mpola. Ogeno kutu ka walinga school feet ya koza atia. Ya kende denyo. Pu saliso kualaba. Abala viva. Hope TV. The Therapist Show. Ya yili uonze mozesichikungu mwereza wavulijo. The Therapist Show. Elati yin The Therapist Show. Malayee. Esther Sega. Esther. Sanyiso kula. Wama kami kamafeye. WIKIO Ever Date. WIKIO Ever Date. WIKIO Ever Date. The Therapist Show. Yes. Gracias por ver el video. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. 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 So we have what we call healthy sibling rivalry. Yes. 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 Aba tono. Ate panatoneza bagulia mchisira chechimu. Aba kawa kolabatia. Aba soka. E vivu zo vita ni kukujia. Luachi ono ya sose. Luachi ono goba gambie. Luachi ono goba tumie. So hihensuonga luachi tuze wano. Okuogira na aba zade. Okuogira na abana. Mumaka agarinamu engeliezo. Ezo buta kuatagana. Nga abana teba kuatagana eva nabwe. Uruensuonga zo kaya ni la evita mala. Butu tunakomo examples. We can come up with examples. Aba kukongira kutegeira. Tuina example ya Cain and Abel. Uraba anti God favored Abel's sacrifice. And that brought issues. And Cain had to kill Abel. So that is also a case of sibling rivalry. Abana babidi. Abana babidi. Nika kati abana habichalipakaya nya. Favor ya katoonde ya likuambeli. Ya katoonde yes. Kwaanga abana abu tunianti nino. Chichidale chalipakaya nya za. Ebitu 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 mwungi. Nsingazi. Na ye kubanga katoonde. Ya sima. Ya sima. Aba taliba somba Bible. Bible mwulimu story. Yabana babidi. Aba soka mwulimu. Abana ba Adam nekawa. Omuba muita Kain. Omula Abel. Ani yalio mkuru? Kain. Kain yalio mkuru. Chisera chitu uka katonda. Bainomu wa sadaka. Yabuwe wayo. Bible yigiriza. Antino. Kaini. Ye yalimu saja ya mulimi. Yalimu limi. Nga mulimi murungi. Mulimi murungi. Alima wotamero ni. Alime nyanyane. Tungulu nefene. Elaba mwungaba. Wayo sadaka. Nenawayo cha. Na asitula evi. Nitu yaina munimiro. Biyakolatia. Nenawayo. Ya wayo. Ye abeli. Nagina nafuna. Echuwe wayunga cha ansoro. Ndiga. Kwa yalimu runzi. Yabanga ye alimu runzi. Katika tonda. Najana gamba. Nsimi e chono. Echicho sichi simie. Basima cha abeli. Ono nafuno uja. Ono nafuno uja. Na divenchwa linataa muganda we. Oh. Oh. Another good example. Ya story ya abanaba ya kubo. Abanaba ya kubo. Baru Benivani ne Yusufu. Bunabe ye gate kumino omu. Be gate. Abenist. Kana kakakagala nyokuwa. Kali kamuchala we ya fanga azale. Kali kamuchala we ya fanga azale. Kali kamuchala we kwa Yusufu. Awalwa Benjamin. Benjamin ni ya sembai. Eee. Benjamin ni ya sembai. Benjamin ni ya sembai. Na ekati. Abanda wano ya liyaba galakuwa. Yeliyaba zala muani. Yeliyaba zala. Muchala. Muchala we ya singu kwa. Not Rebecca. Kati. Echone chire tira. Yakobo. Okuagala akana kani. Okuagala kayyusu ufukano. Mena olava. Ebyono kakati yevyo. Kwaanga habana. Bobe la no muana. Nga ye ba muzala ye ka. Hmm. Obanga batono. Hmm. Mubanji. Kati otendi ngo kumusa ko attention. Yes. Kwaanga bane bubanji. Ye alie ka. Yizo kusigalanga teba msude ko. Yes. So that is what happened. Yeliyaba mubaibo. Ngoa yababi listi. Ngoa yababi wandika. Ndiyoso made a special court for him. I do believe. I want to believe. Ndiyo msa jono. Bula yabanga nako kuli akabida. Nga kalunja kafiseo. Nga umanyaba zade. Nga itaka yisufu. Jangu yisufu. Tulano liye nange. Gwadiza. E gwadiza. Kaisa no kwa ne mili mtekako langa waka. Katula okulusegele ramzade wako. Otitegele kwa hatata akagala. Banu uja ne uja. Atopu wano bubunyi izabachala. Ndiyo angu inabachala. Umuchala angabana musia wazala. Katia abana batazala. Tatabuli wako mwabaja lebatula wazi. Wali. Lebatako vipamunyumiza. Umoto vababa wasimula. Water bad death. Water bad death. Chibi chibi chibi. Katia abachala abawaka. Tebaga la mbeire juu. So, a sibling rivalry na yoi. Bitulabanti ya leading a yusufu kubanti. He was sold off into captivity. E nwankwade it turned out well. Na yeda it was because of sibling rivalry. Aniyo umulago tunizo kulaba. Rachel ne sister welea. Lea. Tebaga inamu any rivalry? Mgajewa ku. 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 Kati what happened when Rachel. 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 Ya itama nyinti ya kobo. Ya kobamu agala. Yali hachimani. Kakati ya teni na afu na mnafu na mule ya. Nguo mchala. Na mzala mua avana. Ochite gira. Goza Rachel ya. Uwajewa ubutakani. Aha. Uwajewa ubutakani. Oh. Mwizo kubagana. Mwizo kutamu mkubawu ngamweko nebegave. Ii. Ngamweko nebegave. Kaya liyali wange ya ita inakubawu wo. Ochite gira. So all those cases. Ah. Zitu jirayo rivalry. Between abe nganda. Abe nganda. Yes. Aba veda awamu. Aba veda awamu. Guchimani itino tuina na aba ntu. Banji. Baganda. Bafibata kubila masimu. Nga tuwaya ukana. Nga tuwaya ukana. Tuwaya ukana luwabu sika. Hmm. Tuwaya ukana luwabu gagabu wa muzei. Hmm. Tuwaya ukana luwabu tata ya kuagala nyo. Yes. Nei tate chumwe sechi banja. Tate chumwe sechi banja. Angatanawa kufana. Nga tuwaya ukana luwabu. Aba lanata wawa. Echosiche chumwe nituwe bivaka. Echile tebizu. Mnate no mzado na aba inachale nge de. Aba inachale nge de. Parents see through their children and they know. Nalaba nalaga manti. Ono nga we umulaba. Ajaga sabani. Yate no kusinga. Aba lala. Na kwa to muwana. Ngoa 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 mkana kasumero kakabu na achi ancha. Yes. Echochiva kuwante wazadi. Parents are not aware of what they are doing. And it's impact. Yes. And it's impact on the children. Baba tebamanyu. Yes. So sibling rivalry. Okuyomba gana. Okuri. Mubantu. Abinganda. Sibling rivalry. I'm not my brother's keeper. I'm not. So chava da. Abangu wazadi na kutuku wakweta. Hmm. Uro kubanga. Yes. So sibling rivalry is actually one of the things that be affecting abangu mbulamu. Na yate inga tebabimanyu. Kwa wango mzade. Abangu wazadi nzo kubagana buwe batyo. O mzade indagabana. Abangu wazadi nzo wazadi. Notofa. Iyo mzade mbunai. Abangu wazadi nzo wazadi. Abangu wazadi. Abangu wazadi. Abangu wazadi. Abangu wazadi. Abangu wazadi. Abangu wazadi. Iriwa muzei. Abangu wazadi. Mzade mbunai wazadi. Parents sometimes see through their children. Napuna na gamba. Ono. Wavudu nanyi ziwa. Na yono. I donu zi bugwe. Otute geda. Kangende nono. Kati yomzade wambia chikola wato. Na yenga tama nyinti hata inagu wakola. Chiguaru nya. Yes. Tuinizo wak workera ku. Bisi buchiwe tufunanga. W forgotten wato. Kuba gano. Mumaka. Abangu wazadi mbunai kubaga. ¿Qué es eso? ourselves. Todos hablan de Covid. No, hablan de Covid. Que no? No, hablan de la carácter. Hablan de la carácter. No, hablan de la carácter. Hablan de la carácter. Hablan de la carácter. El amor, un avance de la carácter. El amor. ¿Un sistema de trabajadores? ¡No! ¿Cuál es el sistema realista? ¿Y qué bueno? ¿Y qué bueno? ¿Cuál es el sistema realista? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. There is nothing wrong with you giving me attention. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Música Mkaseda kano, nabaka joinin wabu joinin izi, namwe tu sanyi sokovanti, myo watching hope channel, wetugende de mkuumula, tubade tuogida kusibling rivalry, this is a problem, mumaka, it is a problem everywhere. Mkaseda Well... Mami, overdad, it is just natural. Tuo mfako, liyengo mfako, it is just natural. So, kakati habana, bandoza, na uva lozenyo, tino tote kwa, ote kwa na ukufayo, mwana buaruwa la mufamire, obo mutu buaruwa la mufamire, fina tupatuluaziza. Elokubante fina tupatuluaziza, fina tupatuluaziza, fina tupayo nyo, elio muruadeo yu. Aumukumu sabira, neumukumu fako mbitu yetaga, wukumu providing evi okunwa, nevi okulia. Wukumu edagala, mbubu dobutufu. Si gamanti nyo tumuwala nekuvanga muruadeo, wana uvula ditabuko zaatia, tabu agade. Esa tugene masu, nga. Bichiri nizo kufambi, zibu chiri viva maka. Nga obadokina masu. Tu labanti, echila lechileta uo, sibling rival is a perceptions. Parental perceptions, it erodes zaabana. Ngiri jeba balabamu ni abilities zaabwe. Ntio mzada daizo kulava kangambenti, unafumba mulu unji no kusingori. Okitegeda. Their perceptions. Ngiri jeba balabamu abanawe na abilities zaabwe. Abanga comparing, abana abanaababili. Okusinzila kwa abilities zaabwe. Unasovola, this one can do this, this one cannot do this. Na yate, nga wazada, tewa chukumba maso gachi. Gavana. Gutoja, toso hakoza moto kato lia kusinga ko. Toso wola kufumba, ulia afumba mulu unji. Okitegeda. So, evidente webitu, parental perceptions, it erodes zaaba na mumaka. Zileta rivalry. Zileta rivalry. Vagare wajur kugendo ulaba ngomwana, amphanyoku fumba, ulaba ngamayla akura loru nene nyo abazada. Emelea niyakami likafumbi. Uwibale nyomunangi. Uwibale nyonnyonnyonnyon. Kati uwayo geruutu wanze yiyo gabeh jizira yaba yafumbi yafumbi. Bimere chibi noo. Bimere chibi noo. Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí.